¿Qué es lo que tienen en común Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Larry Ramos y Chiquis Rivera? Según documentos obtenidos por Elizabeth Stein y Javier Seriani del programa Chisme No Like, autoridades en Estados Unidos ya están buscando a Ninel y a Lorenzo Méndez por una presunta complicidad en el caso de Larry Ramos, tal cual acabas de escuchar la expareja de Chiquis Rivera. Al parecer tuvo tratos con Ninel Conde y estos tienen que ver con todos los negocios que hizo Larry Ramos, en los cuales más de 200 personas perdieron mucho, mucho dinero. Según se dio a conocer, Ninel Conde estaría involucrada en el movimiento de grandes cantidades de dinero, específicamente en dólares, en efectivo entre la frontera de México y Estados Unidos. Pero entonces, ¿en qué momento se metió Lorenzo Méndez? La expareja de Chiquis Rivera al parecer le vendió a Ninel Conde una camioneta Mercedes en la ciudad fronteriza de Laredo. Ninel pagó todo en efectivo. Esto con el fin de hacer circular el dinero de Larry, el cual actualmente se encuentra en su casa, debido a que la policía así lo dictó. Se dice que Ninel Conde le solicitó a sus empleadas 25 mil dólares en efectivo para un intercambio, por lo cual sus colaboradores, tanto en el país como en Estados Unidos, están implicados en este caso. Según lo que se puede escuchar en un audio difundido, Larry confiesa ser el responsable de todo. En este audio también se escucha como Larry le pide a un hombre llamado José una transferencia de 350 mil dólares. Este le dijo que se los haría llegar en efectivo después con Ninel Conde, lo cual confirma completamente que Ninel Conde sabía de los negocios de Larry y hasta transportaba dinero para él y de él. También se admite que en este deshonesto negocio piramidal, Larry recaudó más de 26 millones de dólares, los cuales al parecer se encuentran en su país natal, Colombia. También se encuentran en Panamá y en México, lugar donde Ninel Conde tiene muchas propiedades. Vale la pena recordar que en el caso de Larry Ramos también está metida la cantante Alejandra Guzmán, junto con varios de sus ex colaboradores. Alejandra Guzmán inició todo un proceso legal y al poco tiempo Larry Ramos fue encontrado por la policía y se lo llevaron a las instalaciones de las autoridades. Después de esto, Ninel Conde mandó un comunicado afirmando que ella no tenía nada que ver en el caso, pero que sí deseaba que todo se solucionara rápidamente. Después de que la policía se llevara a Larry, una supuesta persona muy cercana a él pagó su fianza de 50 mil dólares para que el colombiano saliera. Se dice que esta persona fue, obviamente, Ninel Conde. En estos momentos, precisamente, Larry se encuentra en un hotel de Miami, siendo monitoreado vía GPS las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Después de darse a conocer esta información, Ninel Conde no se quedó callada y aseguró que al tal José Moncada ella ni siquiera lo conoce, pero que definitivamente esas declaraciones no son ciertas. Además, nuestra querida Bombón afirmó que desconocía el motivo por el cual esta persona estaba haciendo tremendos señalamientos. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.